Para impedir una acción magnífica del ataque del Levante. Ahí está Barquero, el control de Juanfran, Juanfran mete el centro dentro del área, el cabezazo. Martins, Martins que controla ahí, le robó el balón, sigue Martins, ojo a Martins, vaya pelota, puede caer el cuarto... ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó el cuarto! Tremendo el espíritu de lucha de Martins, increíble lo que lucha este chico al final. La pelota cayó en los pies de Iborra y al jugador valenciano que ha marcado el cuarto, se une a la fiesta. Primer gol en la liga también para Vicente Iborra, esto ya es un escándalo increíble lo que está haciendo hoy el Levante. Está el Mallorca absolutamente descompuesto, ha habido en esta última acción del córner un montón de errores. Ahí vemos el centro de Juanfran, fíjate ahí la salida de Aguate, el error después de recuperar el balón de Pina. Y a partir de ahí ya se desencadena una jugada letal por parte del Levante. Y amigo Luis, tú eres entrenador, ¿qué haces ahora? No, el problema no es que haces ahora. El problema es que...